Esta temporada para sorpresa de varios, Launch sigue funcionando bien en justamente la Season Además tenemos la composición de doble planta y también vemos poquito a poquito composiciones de veneno experimentales Que también funcionan, que por cierto le hicimos un video y si no lo fuiste a ver te recomiendo hacerlo En el video de hoy vamos a ver una composición que en teoría debería perder contra estas de doble planta Ya sea con su variante de Parasite o con su variante de Cactus Así que vamos a estar repasando una composición con doble pájaro Ya había traído una composición en su momento de doble pájaro Pero creía que básicamente iba a salir a flote justamente porque íbamos a dejar de ver Lunge Íbamos a dejar de ver doble planta y obviamente contra CR7, contra Teal Shell, incluso contra WP Iba a tener un muy alto winrate Pero las composiciones de doble planta con su variante de Parasite más agregada Y además también los Lunge que se fueron mantuviendo y además han sacado una variante Como también les traje un video con la de Graveland y Pez Decoy Realmente pueden hacerle frente esta composición de dos pájaros O va a perder mucho potencial y vamos a dejar de verla Señoras y señores, vamos al video porque realmente la respuesta creo que les va a sorprender a muchos Antes de pasar a ver el precio de los Axis que realmente pienso que precio-calidad es una de las mejores composiciones Si es que sos un jugador activo de Classic Ahora vamos a estar explicando un poco por qué Fíjense como el winrate contra compulsiones Acá tenemos doble planta, acá perdido contra Lunge es también una de las composiciones más complicadas Pero después tiene un muy alto winrate contra muchas de las composiciones Doble planta, Tilge le gana a Parasite también Le gana a P de Unko, le gana a CR7, doble planta Entonces vamos a ver un muy alto winrate, ahora vamos a estar pasando las repeticiones Pero como les digo, precio-calidad para el jugador activo y constante de Axie Infinity es muy buena El Pez que es el que va a utilizar The Front con obviamente pureza total de Pez 7 dólares, acá vamos a tratar de desviarnos un poco del precio en dólares Porque ya sabemos que en estos últimos días Ethereum ha estado subiendo mucho Entonces el valor reflejado en dólares está alto Pero nosotros tendríamos que fijarnos el valor en Ethereum Que es lo que nos importa para comparar con días pasados Entonces tenemos el Pez de Front en 7 dólares 0,022 Que es en Ethereum hoy en día Vamos a hacer un resumen de cuánto es en dólares después Y también en Ethereum tenemos 15 dólares más los 7 son 22 dólares Que nos terminaría dando aproximadamente 0,07 Ethereum Un poquito más apenas Y después tenemos también el otro pájaro que este es el que tiene Axie Por lo tanto este va a ir de mil para poder llevarnos obviamente el agro Que está en 0,0078 más o menos Lo cual nos quedaría en un poquito más apenas de 0,012 Sí, más o menos Que son unos casi 50 dólares También un poco menos Así que es una muy buena composición Piensen que hoy en día una buena composición ya está un poquito más arriba Justamente por lo que les digo de la subida de Ethereum Si vos tenés Ethereum obviamente esto te importa más menos Pero si vos tenés que cambiar algún token o USDC por Ethereum Te va a complicar un poquito más obviamente por la subida Así que esta es la composición Vamos a pasar a verla in-game Y realmente ver si eso funciona Y cómo hace para poder pasar por encima de las composiciones Que debería complicarse más El modus operandi vamos a ver que es siempre el mismo Y fíjense en este primer turno Donde más allá de estar en altas copas El rival no tiene el mejor artefacto Y un punto clave como ya muchos estarán pensando Incluso me habrán dicho en los comentarios Porque siempre, nunca ven el video completo Sino que iban a comentar si llegaron hasta acá Y comentaron, bueno por lo menos se dignaron de estar hasta acá Es el artefacto Vamos a ver que tiene el artefacto nivel 3 incluso Todavía no lo tiene nivel 4 Y hace muchísimo daño Como les digo el modus operandi va a ser siempre o casi siempre Ir con mucho, muchísimo daño Turno 1 o incluso turno 2 Dependiendo la composición que tenga enfrente Fíjense cómo en el primer turno ya pasó por encima de esa planta Acá el rival que se va a subir la speed Y le va a matar el pez Porque sabiendo que en el próximo turno se venía mucho daño Y todos los Axis son más rápidos Porque obviamente al tener la parte de Reptil Va a ser más lenta Además lo tiene con Cotto en el lugar de Nemo Por lo cual va a ser más lento todavía Acá se vio la speed en el back Pero no le sirve de nada Tiene que aguantar en el mid acá Y tampoco le va a alcanzar Fíjense cómo se viene ese Kestrel Junto con ese postfight se baja la vida Pero no importa Se va a llevar el agro back En caso de que le hubiese pegado con O le hubiese alcanzado a pegar cartas con ese mid Nuevamente se va a llevar el agro Lo cual es una muy buena play Porque acá con el doble Koi no lo van a matar a ese backlaner Entonces tiene la posibilidad de pegar el próximo turno Con cuatro cartas de ese pajarito que quedó vivo Y no se puede subir la velocidad obviamente en este turno Porque ya había gastado el doble Koi en el turno anterior Doble Hangry Bird Se viene el The Last One junto con ese Trifere Y fíjense que incluso sin tener que jugar una coste 1 Le termina alcanzando para poder llevarse la partida Vamos a ver ahora una muy buena play y una muy buena partida Contra doble planta Que vamos a ver que el primero o segundo turno es siempre igual Sobre todo contra estas compusiones que tienen un tanque de front En caso de estar contra un mirror o un pez de front Que es prácticamente imposible verlo No se si jugaría el artefacto porque le alcanza el daño igual Fíjense entonces como este turno 1 Y es por eso que tiene ese postfight Para poder tener daño coste 0 en los primeros turnos Va a hacer mucho daño Fíjense que le termina sobrando una carta completa O sea coste 1 encima Ni siquiera es que fue el Trifere Inteligentemente acá va a spamear con ese front Para poder ir antes En caso de que el peña Además para que no le roben energía Doble Nemo que hace que no se ponga escudo Por lo tanto el player del back No le va a pegar con ese daño aumentado Le deshabilita el cactus Y además le hace daño Que lo deja en 245 puntos de vida Player Regifix que como les digo No tiene el daño aumentado El Rise que va a robar energía El Kotaro que va a generar energía Pero no le termina matando este pez No le sale ninguna carta en esa planta Lo cual le viene bastante bastante bien Acá un exceso de daño Creo yo con el pececito No hacía falta jugar el Player Regifix De todas formas acá se va a quedar con 7 cartas Lo cual lo complica un poco Porque no le queda la rotación completa Fíjense como va a gastar ese doble goldfish Player Regifix doble goldfish Y acá le vuelve a salir el doble goldfish Y fíjense que el pájaro no sabe si puede matar Justamente se pone el artefacto de planta Y el artefacto de planta hace que este pájaro no lo mate nunca El rival se equivoca Y juega a Regifix doble goldfish Para poder ir antes y ponerse el máximo escudo No lo va a matar Y ahora sí después de que le pegó menos Justamente por haberse puesto el artefacto de planta Se va a poder llevar la partida Doble hangi bird, eggshell y the last one Como muchos como les dije habrán predecido O cuando habrán visto la miniatura El artefacto tiene un rol fundamental Pero al gastar el artefacto al principio de la partida Puede ser que como en esta al final te termine perjudicando Muy bien acá la verdad fue una gran partida Pasó de turno El rival le pegó con menos daño Justamente por tener cartas de pez Y ser una planta En teoría por ese artefacto Le pega menos Lo deja en 12 puntos de vida Que le permite sobrevivir Y después muy bien le termina pegando todas las cartas Como si fuera pez Estas cosas no van a poder pasar Por ejemplo cuando tenga la mayoría de la gente Artefacto nivel 4 Que hoy en día muchos todavía no lo tenemos Incluso con los pases de batalla O sea hay que jugar bastante Hay que jugar todos los coliseos O sea los dos coliseos todos los días Hay que bustear los cofres también Porque sin los busteos de cofres No vas a llegar a ese nivel 4 Tampoco tenés que tener mucha suerte Para que te toque el mismo artefacto Y por qué digo que va a pasar esto Porque si El front lo va a poder matar rápido En caso de que el rival no le pueda conteriar El artefacto Pero después en el back también Pasaría que Aunque pase de turno acá Si tiene 8 turnos De planta Ese backlaner Más allá de que pase acá Como les decía No lo va a terminar matando tampoco En el próximo turno Entonces tendría que haber pegado así Y la realidad es que los artefactos Van a cambiar El meta Si o si Y van a cambiar el playstyle De cada una de las funciones Cuando los tengamos nivel 4 Y algunas personas Todavía no lo puedan tener nivel 4 Eso ya está pasando Pero muy a baja escala Vamos a tenerlo Un poquito más potenciado En la próxima temporada Cuando en esta oficina La gente vaya consiguiéndolos Quiero que me digas vos Que opinas de los artefactos Si te parece que han traído A Axie Infinity Un aporte de valor significativo O realmente Fue algo que no era necesario Que me digas tus opiniones Obviamente Ahora que ya han transcurrido Algunas temporadas Con los artefactos Como lo ves Con perspectiva de cuando salió Lo ves mejor Lo ves peor Y como está El meta hoy en día Según vos Que sea tan importante Que un artefacto Determine una partida Debo estar leyendo Ya saben que a mi me ayuda muchísimo Que dejen su me gusta Que se suscriban Y nos vemos en un próximo video Chau chau